Música Suceda lo que suceda hermano, las personas que no conocen la elección de Dios pueden menospreciar la elección. Pero tu hermana, tu hermano y yo, que por bendición del Señor nos concede entender lo que es la elección divina de los siervos de Dios. Dios, estrechemosla hermano, valoremosla, cuidemosla hermano, que nadie nos vaya a robar con palabras persuasivas de humana sabiduría y nos hable muy bonito y que vayamos nosotros admirarnos. Oh, este predicador, que bien habla, este predicador, que hermosos discursos y sermones dicen y nos vayamos allí nosotros con el engaño. De los hombres preparados y letrados y de los hombres hermano que visten muy bien, que calzan bien y que tienen grandes casas y mansiones, que ninguna de estas cosas hermano nos vaya a perturbar a nosotros. Que vean hermano que David, su mujer, le menospreció por un hecho, porque él delante de su Señor bailaba y le dijo, oye pues ya te estás pareciendo con uno de los más bajos, mira las doncellas se van a burlar de ti. Y a David eso no, no le importó. Como también a nosotros, no nos debe de importar lo que digan de nosotros, lo que hablen de nosotros, lo que cuenten de nosotros, no nos debe de importar. Lo importante está en conocer hermano, una elección de Dios. En conocer también hermano, una doctrina revelada. Y en conocer también que en la iglesia hay una autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto que les acabo de mencionar, hermano, nos garantiza la salvación. Porque ningún otro nos puede garantizar la salvación hermano. Aunque muchos dicen, ¿quién quiere ser salvo en esta noche? Levante la mano, reciba a Cristo. Están todos hermano, levantando su qué. Y ya una vez que levantan la mano, ¿qué dice el pastor? Son salvos. Salvos por haber levantado la mano. ¿En eso consiste la salvación? La salvación consiste primero en que Dios ha elegido a sus tiernos y lo ha enviado a la tierra. También hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. También hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. Porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios. Porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el evangelio revelado y verdadero. Y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces todo esto hermano, nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. Dios, digo que nos distingue para que no vayamos a creer que somos como los bautistas, como los sabáticos, como los pentecosteses o como cualquier otra religión. No lo somos hermano, no lo somos. No se vayan a confundir con que algunos les digan, o ustedes piensan, pues yo también soy cristiano como el bautista. Pues yo también soy cristiano como el pentecostés. No hermano, no somos cristianos, porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años hermano. No hermano, no somos cristianos, porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años hermano. Los verdaderos cristianos, fíjense en que consiste los verdaderos cristianos hermano. Dije, en conocer la elección de los siervos de Dios. En oír su evangelio, su predicación, su doctrina, en recibir su autoridad. Eso es garantía de la salvación de nuestras almas hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación debemos de permanecer. Porque el Señor dijo, sé fiel, ¿hasta cuándo? ¿Un tiempo? ¿Unos años? ¿Una temporada? ¿Hasta cuándo vamos a ser fieles? Sé fiel. El fiel es el que no cambia su pensamiento o su manera de pensar. ¿Cómo empezó hermano tu manera de pensar cuando te hablaron de este evangelio y de esta doctrina? Y que había un apóstol y que hay un apóstol aquí en la tierra. Ay hermano, a nosotros nos admiró. Y nos dijo, ¿cómo que hay un apóstol en la tierra? Sí, ¿y ese quién lo eligió? ¿Una asamblea? Una reunión de ministros y ahí se propusieron fulano, sultano, parengano. Y quien tuviera más votos, ¿eso sería el presidente o el pastor? ¿El dirigente? No hermano, esto viene de arriba. ¿Esto viene de dónde? Y todo lo que de arriba viene, sobre todo eso hermano. Ve que hermosa es hermano, la doctrina del Señor. Entonces, David no se avergonzó. Danzó. Porque esa danza la dedicaba al Señor en proclamar el gozo, la alegría hermano. Y hoy el Espíritu de Dios es lo que quiere en cada uno de nosotros. Porque esa danza la dedicaba al Señor en proclamar el gozo, la alegría hermano. Y hoy el Espíritu de Dios es lo que quiere en cada uno de nosotros. Dijo el apóstol San Pablo, dice, gozaos siempre en el Señor. La iglesia de Cristo no es para estar triste. Cuando viene a la casa del Señor que es este templo, no hay que vendir con congojas hermano. No hay que vendir con problemas familiares. No hay que vendir con problemas económicos o de trabajo. No, por el contrario. Eso hermano, dejémoslo de la puerta hacia afuera. Y entremos a la casa de Dios con regocijo, con alegría hermano. Con la disposición de gozarnos. ¿En el servicio de quién? En el servicio de Dios. Porque para eso fuimos llamados nosotros. ¿Sí me doy a entender? Dios que cosa provee. La salvación consiste, primero, en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. También hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. Consiste en conocer a un siervo de Dios. Porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios. Porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el Evangelio revelado y verdadero. Y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces todo esto hermano, nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. No hermano, no somos cristianos. Porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años. Los verdaderos cristianos, fíjense en qué consiste los verdaderos cristianos hermano. Dice, en conocer la elección de los siervos de Dios. En oír su Evangelio, su predicación, su doctrina. En recibir su autoridad. Eso es garantía de la salvación de nuestras almas hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación, debemos de permanecer. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración sea por elección divina? Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie va a Cristo si no es por el apóstol del Señor. Si no es por el que tiene la autoridad. Decía la alabanza que entonaba hace un momento mi hermano, cuando me hablaron de Cristo, que es necesario un apóstol para la salvación. Es necesario hermano. No es necesario, es indispensable. Si yo no creo en el que Dios ha enviado, de nada me sirve hermanos un bautismo. De nada me sirve. Si yo no creo en el que tiene la autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Esta es la bendición de la que son partícipes mis hermanos, que han creído en el que Dios ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor. La honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amo Dios al mundo, dice la palabra del Señor. Que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero su Hijo se fue hermanos. Ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque él es hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto hermanos. Lo entendemos otra vez hermanos, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende hermanos, la salvación. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. El día que dudemos de la elección. El día que dudemos de la elección. Gracias por ver el video.